Ministro Julio Isamit es nombrado embajador de la cultura chinchorro en Chile y el mundo. Siete comunidades indígenas de Putre reciben tractores para fortalecer su agricultura. Lanzan licitación de obras que transformarán el borde costero de la playa Las Machas. La sirena de hielo Bárbara Hernández, destacada deportista nacional, pedirá permiso a la Pachamama para nadar en el lago Chungara. Amidab, Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota, presenta Notivision. Muy buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivision estaremos a través de videollamada con el médico y abogado ariqueño Enrique Lee, con quien conversaremos sobre la pandemia del COVID-19 en la región y la evolución que ha registrado en las últimas semanas. Ministro Julio Isamit es nombrado embajador de la cultura chinchorro en Chile y el mundo. El ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, es ahora el primer secretario de Estado designado embajador de la cultura chinchorro en Chile y el mundo, según consta en el decreto alcaldicio firmado por el alcalde de la comuna de Camarones. Acabamos de firmar un convenio con las corporaciones de la cultura chinchorro, tanto de la municipalidad de Arica y de la municipalidad de Camarones, y también de los municipios de Arica y Camarones que van a ser instituciones que van a administrar una ruta patrimonial para conservar la riqueza histórica, cultural y patrimonial, y que esto sea un verdadero polo de desarrollo turístico, para que todos los chilenos independientes de esta región podamos conocer toda la cultura chinchorro y el aporte que han hecho estos pueblos originarios y, por supuesto, su riqueza funeraria que es de otro nivel. Reconocimiento que se da a conocer luego de la firma del convenio entre el Ministerio de Bienes Nacionales y las instituciones de la región de Arica y Peninacota responsables de administrar la ruta patrimonial de Chinchorro, ceremonia que se desarrolló en el sitio donde se ubica la momia guardiana de Caleta Camarones, en la que participó la gobernadora de Arica, Mirta Arancibia, el Ceremi de Bienes Nacionales, Enrique Urrutia, y su par de la cultura, las artes y el patrimonio, Hernanes Zamora. Es un hito histórico para nuestra región en función de poder potenciar aún más y poner en valor nuestra cultura chinchorro. Hemos trabajado y hemos mancomunado esfuerzos durante años para poner en valor las rutas patrimoniales, y hoy este hito, y que justamente contamos con la presencia de nuestro Ministro de Bienes Nacionales, Julio Dilsamit, pone justamente en valor todo un eje de desarrollo regional, como es el turismo y potenciar la cultura, la riqueza que se encuentra en nuestra comuna de Camarones, en nuestra comuna de Arica. Más de 6.000, 7.000 años de antigüedad tiene esta cultura, y con un valor agregado justamente por sus técnicas de momificación, y por lo tanto es un hito importante que nos lleva a avanzar en los ejes de desarrollo estratégicos de nuestra región. Las rutas buscan valorizar el patrimonio tangible e intangible, asegurando el acceso físico y poner en conocimiento el patrimonio hacia la ciudadanía. En este empeño, el Ministerio de Bienes Nacionales ha habilitado rutas patrimoniales a lo largo del país, abarcando en sus regiones la mayor cantidad de ecosistemas, ambientes naturales, sitios arqueológicos o riquezas urbanísticas posibles. En la actualidad, existen 76 rutas patrimoniales a lo largo de todo el país, agrupadas en rutas naturales, rutas culturales en Arica y Parinagota, comprende la ruta patrimonial número 71, Cultura Chinchorro. Siete comunidades indígenas de Putre reciben tractores para fortalecer su agricultura. La iniciativa favoreció a las comunidades indígenas de Zapagüira, Murmuntani, Chapiquiña, sectores Laco, Cosapilla, Pucará de Copaquilla, Saxámarra, La Estrella y Trigo Pampa. La actividad contó además con la presencia del gobernador de Parinagota, Mario Salgado, la alcaldesa de Putre, Maricela Gutiérrez, el encargado nacional del programa Chile Indígena, Juane Cañupane, el coordinador de la Mesa Territorial Aymaras Precordilleranos, segundo Centella y representantes de cada una de las comunidades beneficiadas. La tremenda alegría, hoy hemos estado junto al director nacional de Chile Indígena, que viene desde la zona sur a esta hermosa región, a la provincia de Parinagota, a la comuna de Putre y estamos acá en la localidad de Murmuntani, cumpliendo el mandato del presidente Sebastián Piñera, cuando nos ha dicho que tenemos que tener una especial preocupación por nuestras comunidades indígenas y aún más con aquellas que se encuentran también en localidades muy aisladas. Y lo estamos viendo como a través de un programa que se inició en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, que es el programa Chile Indígena, hoy estamos haciendo ese sueño en realidad. Lo estamos acompañando con estos vehículos motorizados que les van a permitir a ellos seguir sembrando esos frutos maravillosos que tenemos en estas tierras vírgenes y que son todos orgánicos. Acá tenemos uno de los mejores oréganos del mundo, está acá con su aceite esencial que tiene, que está reconocido mundialmente. Las papas, tenemos el tema, el sembradío de la quínua, el rocoto, las tunas, es una variedad infinita de alimentos que ellos producen en forma orgánica. El encargado nacional de Chile Indígena, Juan Cañupán, agradeció el apoyo del jefe del gobierno regional, intendente Roberto Erpel, para llevar a cabo el programa en este territorio y explicó que la maquinaria entregada corresponde a una iniciativa del año 2019 que no había podido concretarse producto de la pandemia por COVID-19. Lanzan licitación de obras que transformarán el borde costero de Playa Las Machas. Se acabó la espera. El gobierno anunció el inicio de la licitación de la primera fase del proyecto del Ministerio de Obras Públicas, mejoramiento borde costero Playa Las Machas, que tendrá una inversión superior a los 6.000 millones sectoriales. La iniciativa busca transformar esta zona de Arica en un lugar moderno para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y comercio emprendedor. El proyecto, que forma parte del plan de paso a paso Chile se recupera del Ministerio de Obras Públicas en MOP, permitirá en esta primera etapa ejecutar 1,7 kilómetros de obras en Avenida de las Dunas, entre Ilat y Amador Negme. Gran expectativa de nuestra gente, gran compromiso, gran deuda que hemos asumido y hemos preparado proyectos ya para intervenir el borde costero y generar las condiciones para mejorar la calidad de vida de los ariqueños y parinicotenses y mejorar la oferta turística de nuestra región. La iniciativa comprende la construcción de senderos de tránsito peatonales, asientos, equipamientos, iluminación LED fotovoltaica y conectada a la red, pasarelas de madera o de material sintético y espacios concesionables para FodTrack. Además, contempla mobiliario urbano, nuevas zonas de estacionamiento, zonas deportivas de tipo calistenia, accesibilidad universal, sombraderos, miradores y senda multipropósito para peatones, ciclistas y trotadores. Hoy en Notivision estaremos a través de videollamada con el médico y abogado ariqueño Enrique Lí, con quien conversaremos sobre la pandemia del COVID-19 en la región y la evolución que ha registrado en las últimas semanas. Ya volvemos.